Cuantiosos daños materiales arrojó el choque entre un automóvil Jetta y una grúa y aunque el encontronazo fue muy fuerte, no hubo personas lesionadas El accidente ocurrió en el boulevard Nazario Ortiz Garza y la calle Bosques de Viena de la colonia El Olmo en donde circulaba de sur a norte por Nazario un joven a bordo del vehículo Jetta y al llegar a la calle mencionada perdió el control aparentemente porque un vehículo le quitó el derecho de paso El joven volanteó y brincó el camellón y chocó contra el costado de una grúa que circulaba de norte a sur provocándole daños en las válvulas No hubo personas lesionadas pero el automóvil quedó en pérdida total y el joven llegó a un acuerdo con el conductor de la grúa para pagarle los daños que le ocasionó Con imágenes e información de Beto Treviño para RCG Informo Eduardo Sarabia